Música El escultismo es el arte de los bosques, es el arte de vivir la naturaleza, de explorar, de investigar y de ser felices en la naturaleza. Es un movimiento que empezó hace ya más de 110 años, es un movimiento que inició Aden Powell y en el cual nosotros hemos estado orgullosamente haciendo parte de hace mucho tiempo. Y nuestra misión es formar ciudadanos de bien, basados en un montón de lúdica y actividades al aire libre, fuegos, fogones, caminatas y excursiones. Listo, recodemos tierra para proteger el lugar, para no dañar el suelo. El fuego, no solamente para nosotros, sino para cualquier ser humano, seguirá siendo ese motivo de autoestima, porque el hacer fuego da la sensación de ser superior a los demás. Cierto, y nosotros hacemos que muchas de nosotros desarrollen la capacidad creadora de la mano haciendo fuego. Lo que hacemos es que nos disponemos como a delimitar el lugar donde va a quedar la fogata o el fogón. Y esto normalmente hacemos un círculo con piedras. Música Nosotros dentro del escultismo hablamos que hacemos fuegos y fogones y no comitivas, como vulgarmente se dice, ¿cierto? Y lo importante para nosotros antes que nada es cuidar el medio ambiente y la ecología. Entonces el proceso de iniciar fuego siempre tenemos que estar pendiente, que no sea cerca de un árbol, cerca de raíces o que si vamos a prender fuego. Encima de un prado, entonces tenemos nuestras normas de seguridad, que incluye piedras, incluye pantano o tierra, separar y delimitar el lugar para evitar un incendio forestal. La podemos ir encendiendo para que si hay maderos mojados o muy fríos, empiecen a tomar calor. Música Nosotros dentro de la simbología que manejamos, porque hablamos mucho del libro de la selva, de Roger Kiprin y demás, nosotros hablamos que es la flor roja. Entonces para nosotros dentro de ese misticismo es nuestra flor roja y la flor roja solamente la pueden manipular los humanos, por eso es que nosotros nos sentimos orgullosos de manipular esa flor roja como tal. El fuego para nosotros es el que recoge todas las experiencias de un campamento. De hecho en los campamentos la fogata siempre la hace en la última noche y es acompañada de canciones, de juegos, de obras de teatro, porque para nosotros el fuego es simplemente, o es más que simplemente una acción natural del hombre. No, para nosotros es un elemento que aviva al espíritu. O sea, para nosotros encender fuego es vida, es actividad. Entonces eso nos anima y puede estar lloviendo, puede estar haciendo mal clima, podemos estar cansados. Por ejemplo la fogata, es el momento donde ese fuego o ese fogón nos aviva el espíritu. El espíritu del fuego Anicuni Ua ua ani Wa wawa Anica wawa Era la uni Virsidi Era la uni Virsidi Anicuni, Anicuni, Anicuni At lange waw I Was Gracias.